El Centenario Shopping Con la campaña de Octubre Rosa Sí, estamos justito, justito en la entrada nueva Que está súper iluminada de rosa afuera también Ya lo van a ver, si hay la gente que está viniendo Y estamos acá, debajo de la escalera mecánica Haciendo una campaña, seguimos con la campaña de Octubre Rosa Y nada, estamos muy felices de que la gente se enganche también con nosotros Un recordatorio como todos los octubres Para que la gente tenga esa conciencia de hacerse el estudio, ¿no? Y hablamos de gente porque no es solo cosa de mujeres Y también cosas de hombres también Así que nada, es recordarte siempre en Octubre Pero la verdad que para nosotros, para el Quierete Siempre Bella Octubre es todo el año Trabajan fuertemente también con marcas Que se suman a esta campaña como Estelo Der Que en este evento, ¿qué van a realizar juntos? Bueno, Estilo Der nos mandó, por ejemplo, unos labiales en rosas Es divino para la que se anima a maquillarse el roso de los labios Trajimos también la gente de AVEN Que nos acompaña siempre, siempre, siempre dentro de nuestras campañas Y por supuesto que tenemos el embajador, María de Lillo junto con nosotros Amigas han venido también Así que estamos felices de que nos acompañan siempre como todo el mes de octubre ¿Cómo se cierra esta campaña, Daniel? Esta campaña se cierra el 31, de 10 a 12 Tenemos una charla de Onco Belleza en el Salón de la UNED Sí, en el Salón de la UNED tenemos la última charla Y ya después ahí continuamos No con nuestra vida normal, pero sí ya Y a prepararse para lo que ya viene en el 2020, ¿no es cierto? Que se viene una campaña fuerte Ya lo estamos preparando Si Dios quiere, Quierete Siempre Bella se hace El 2020, así que ya estamos poniendo todas las ganas Para que esas mujeres disfruten de un día feliz Feliz para que se sientan bellas Se sientan súper contenidas Y que pasen un día súper agradable Y se vienen otras cosas que nos puedo contar Bueno, eso se va a ir develando paso a paso Muchas gracias Bueno, muchas gracias a ustedes Y por supuesto en tu nombre María de Lillo Como siempre por acompañarnos Y nada, el 1 de octubre soñado ¡Gracias por ver el video!